Vamos a ver con cierto detalle el famoso salto del nervión. Aquí podéis ver a todo aquel que no sepa por dónde se tiene que dirigir hasta llegar al balcón, al mirador en lo alto. Mirad bien con detalle, no os perdáis estas maravillosas vistas. El salto del nervión, con sus 222 metros de altura. El salto del nervión es el salto de agua más grande de la península ibérica, con sus 222 metros de altura. Tiene como origen la confluencia de los arroyos Iturriguchi, Ajiturri y Urita, nacidos entre las sierras de Gillarte y Jibijo. Al discurrir por un terreno cárstico, estos arroyos son estacionales y sólo se precipitan por la cascada unos dos meses al año, coincidiendo con época de lluvias o deshielo de nieve. El resto del año, las aguas del sistema cárstico manan en la zona del valle, ya se acerca de la localidad de Orduña. Esta cascada se encuentra en el límite de la provincia de Burgos y la de Álava. La forma más sencilla de acceder hasta la zona es desde Berberana o desde el puerto de Orduña, según desde qué vertiente se ascienda. Al mirador se accede desde la parte burgalesa. Allí podrás ver, vislumbrar, observar las vistas maravillosas que seguramente se te quedarán en la alacena de tu memoria para siempre. Una vez coronado el puerto, hay que dejar el coche en unos aparcamientos habilitados para los visitantes del Monte Santiago y seguir la marcha hacia el mirador situado en dirección este. Antes de llegar al mismo, se pasa por una lobera rehabilitada que nos recuerda la presencia ancestral del lobo en estas altas tierras. Ven al mirador del salto del nervión. No te pierdas la joya de la naturaleza. Ahí, justo donde nace el nervión y a través de la ría de Bilbao va a desembocar, a depositar sus aguas en el Abra para que se deslicen hacia el mar Cantábrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!